Como un aporte a la cultura de la música hondureña, Centro Básico Ismena Soriano, Santa Lucía, Naco Bote, ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Como un aporte a la cultura de la música hondureña, Centro Básico Ismena Soriano, Santa Lucía, Naco Bote, ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Viene! ¡Viene!